El plato fuerte del día La comida favorita De suculencia exquisita De los negros la ambrosía Se mezcla con una poesía Hribiendo a todo vapor Suelta su aroma y sabor Provocando en el olfato Un busco que muera alto Alegrando al comedor A Chillangua y a Pescao Huele el aire del ambiente Agua su lumba caliente Tiene al pueblo alborotado Van a servir el tapao Con plata de condimento Huele el verso a flor del viento Como una boca que zumba Porque se prende la rumba Aprobando este alimento Oreganón y cebolla Con el propio chilalán Le agregan con mucho afán Al bunde sobre la olla El rito se desarrolla Con el punto de la sal Se arma todo un festival A la hora de comer El tapao llega a ser Un menú sensacional Negros y blancos Lo comen por ser un plato sabroso Lo saborean con gozo y buena Fama le ponen Tapao Cantudo tomen por olvidar Las tristezas Y sientan la fortaleza que en la risa de esa flora Con la cherna y la alba cora La misergrata sorpresa Si uno se va aquí en Indé Y en sus dos ríos se baña Se encontrará con la guana sedentaria Sin presbés Te la llevas de una vez Directamente a tu casa Pones la olla en la brasa Servir con el verde hecho Después vibrará tu pecho Cuando chupes la coraza El tapao es de la raza negra Su gran invención Para la alimentación de toda una inmensa masa Este plato se desplaza por bocas innumerables Ya que tiene saludables proteínas y bondades Para incitar voluntades con virtudes respetables Pargo blanco Pargo rojo Canchimala y Zabaleta Saturan la perleta Soriviantan el antojo Mientras está en remojo La carne seca esperando El pueblo está masticando El encanto de la mar Que sature el paladar Con lo que está degustando En la frente En la espalda Hay un sudor afelado Lo mismo por los costados Se nos moja hasta la falda El tapao de esmeraldas Es sustancioso Muy rico Con el verde Dominico Con Guinea Y con Antón Se impone sobre el fogón Alegrando a todo tipo